¡Hola! ¡Bienvenido! Cada vez que me acuesto, su trato lo pida, pero no lo consigo, pero no me ha luchado Su cara tan bonita, su cuerpo impacita, ella me tiene loco, ella me tiene brujado Su cara tan bonita, su cuerpo impacita, ella me tiene loco, porque no bonita poco ¡Hola! ¡Hola! Todo así lo quedaría, coche de la junto a mí, si no vuelves a mí verás, vuelve a dejarme de vivir Atardece mi sueño, pensando su labio, no quiero despertarme, mejor morirme yo Su palabra es un bonito, su cuerpo me fascina Ella me tiene loco, ella me tiene triunfador Su cara es un bonito, su cuerpo me fascina Ella me tiene loco, poquito, poquito a poco Ella me tiene los ojos, como verde de mar Como me estás mirando, no puedo más aguantar La vez que me acuesto, trato de olvidar Pero no lo consigo, no puedo más luchar Su cara es un bonito, su cuerpo me fascina Ella me tiene loco, ella me tiene triunfador Su cara es un bonito, su cuerpo me fascina Ella me tiene loco, ella me tiene triunfador Su cara es un bonito, su cuerpo me fascina Ella me tiene loco, poquito, poquito a poco